Se quedan ciegos cuando ven el brillo Billetes azules en los bolsillos Invitan pa' llamar Cózala La vida es una mami, cózala Te le pongan música a la boca y yo te llevo La arena y el mar Imagínate en mi cuarto Comiéndote a ver De loquito, de a poquito Que la música sea tu grito Y se me olvidó Estaba bien perdido porque me dejaste Ahora en abajo donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, fumar De loquito, tú no ves que yo te estoy buscando Estoy en la calle, baby, I'm sorry Yo eres mi short y nadie Gracias a Dios ya estamos bien, estamos bien Te quieren problemas y me entiendo Me botella, me botella Pa' ver si estoy bebiendo Si me quitas en la calle, baby, I'm sorry Tienes tiempo que ya estás con otro No respondo Te veo Que ella no piensa en mí Mírame la para hacerme iluminar y somos un secreto, mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Estaba mirándose que da, mami Métale con candela Gasolina y acelera Que tú esperas pa' movar Soy una árbola No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué tantas peleas? Si te brindas en mi cama Tú sabes la kiwi con fresa Májele su gusto, me tomé Voy a hacer lo que pido Tú dices que me quieres Mami, yo no te creo nada Pero fíjate un reggaetón Una pista lenta pa' bailarte Yo traigo lo feo Y que sí, y te vas a buscar Mátame este deseo Ayer me llamó mi ex Y me dijo que la novia quería tener aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Tiene la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta No sé qué pasa Que a mi boca le gusta Cuando un beso te robó Y los años no sirve sentir las piernas, no A mí ni los ojos Mami me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis camas Y me dijo ven pa' acá Yo le dije lento Y me ido Yo sé que lo no Y yo soy tu amante y tu amiga El que hace lo que él no hace contigo Llámame si quieres que te cura A ustedes yo no creo que dura En mi huella del ring Ring, ring, mali Solo en el que ríe Me cansé a rindas Fly, 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 light Que chuzura un cabezo Que no pa' yo Pero no puedes comer Boom, 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 boom Y si hay alguien que... El destino nos hizo Es que tú tienes un manual Pa' calentar mis pies Pa' todo Y si hay alguien que... Donde le pongan música a la boca Y yo te llevo Pa' la calle En busca de un jangueo Blackpink Cardi Tell me where you are You wanna run with my love I know you wanna From the club to the top ¿Con quién me está pasando la hora? Dime quién te devora Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres... Por eso te he guardado Quiero que caiga una huaula Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Esto es un party Puedo debajo el agua Baby, búscate para allá Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú eres bien sucio Pero me encanta que sea puti Ya sé que tú vas a jajar Jumando heavyweight Heavyweight Ella bebe y le gusta el pettyweight Puti, puti Si tú... Vuelta en la hiperta Vuelta en la hiperta Vuelta en la hiperta Vuelta en la hiperta Jumando heavyweight Hasta respeto de mi enemigo Yo me lo voy a jajar Tú me locura, baby Pasa las horas sin nadie Haz tu propósito Que vea tus videos Como está el espósito Me tiene piel Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero Me complico Como te explico Que a mí me gusta Pasa largo Como te... I never run with my feelings I use my wine I'm a life Yeah, baby Ey, yo, chatra Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una Se pierde en la arena El mar Ah, ah, ah Voy a ni chela que ve que Ni chela que, ni chela que, eh Te reto que apague la luz Y te quito Tres de mil vistas los lituches Tu novio no vale ni la cuches Si aparece Que mientes En tu cara yo lo puedo notar Si Eva se dejó Lleva a ti y vas a volver Pero tú no me creíste Ahora regresa pa' decirme Convertimos el hotel en un putero 24 horas no Y me gustaría Comerte el día completo Y tú te desonríe Por eso no entiendo tanto que roncan Habla de Kaisi Go La gana se estudia el flow Y dicen Koku, that's the real go Homeboy Esto es mafia Era mi diablo Ahora mi llosa Hace lucir Porque mi niña Y cualquiera Se encariña Y de negrito 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 Pinga, 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 pinga Ask me my brother Pinga, pinga Puede que no te haga falta Nada Aparece Nada Subió en estado Que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentidos Es más linda Más chula y más linda Rosito te doy gracia Me has bendecido con tu gracia Me descontrolo Más no soy el mismo Cuando estamos solos Me hiciste brujería Hacele un party en casa Tú y yo Te quiero dar la tela en la terraza Blue ronca allá afuera Que tú no eres nada Hoy que mi tiempo me vale dinero No te asustes Si te enseñan todo lo cero Love, 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 love How you love to hate me You ain't worth my love If you only love to hate me Love, 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 love You better know Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante No hay vida de rico Pero se pasa bien rico No hay vida muy interesante No hay vida muy interesante No hay vida muy interesante ¿Cómo será que no cambió lo de conocerte? Capote, hoy mi gente tiene que bailar Como cámara revela, yo soy estudiante de todas las escuelas ¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente lo quito, de a poquito Que la música sea tu grito Se te humedeció Se te nota que quieres de mi boca Cuidado, pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Ahora tú no cambió, le toca a ella Le toca a ella Mari, una botella Se quedan ciegos cuando ven el brillo Billetes azules pa' vacilar Yo soy el vlog, yo estoy más conectado que un auxiliar Ni de chicas ni mujer Puede que no te haga falta nada Apare a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te vamos a andar Yo soy el vlog, yo soy el vlog Y cuando te lo quito, después de los parís No me quieras mentir Yo tampoco te he olvidado desde aquella noche Comeré con esos trillos pensándote ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? Que la vida es una mami, consola Mira que este mundo da amistad Papi Juancho 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 ¡Gracias! ¡Gracias!